Que difícil es sentirte lejos de mi ser Que difícil es no tomar tu mano para correr Que difícil es no sentir tus labios cerca Es tan difícil acostumbrarme a no poder tocarte No puedo entender, fue tan corto el tiempo mirándote Parece que fue ayer que el destino se paró Nuestros caminos y ya no aguanto Yo te extraño tanto Allí estás, a mil ciudades de mí A nuestro amor, eso no le importa al fin Es más fuerte Allí estás, riendo tan lejos de mí Quisiera tanto transportarme un segundo a ti Junto a ti Junto a ti No, no Me hacen sonreír los zapatos viejos que dejaste Tu casa de café la lleno todas las tardes Hay tantas cosas que me hacen todo el tiempo recordarte Es tan difícil acostumbrarme a no poder tocarte No puedo entender, fue tan corto el tiempo mirándote Parece que fue ayer que el destino se paró Nuestros caminos y ya no aguanto Yo te extraño tanto Yo te extraño tanto Allí estás, a mil ciudades de mí A nuestro amor, eso no le importa al fin Es más fuerte Allí estás, riendo tan lejos de mí Quisiera tanto transportarme un segundo a ti Junto a ti Y ahí estás, a mil ciudades de mí A nuestro amor, eso no le importa al fin Es más fuerte, es más fuerte Y ahí estás, riendo tan lejos de mí Quisiera tanto transportarme un segundo a ti Junto 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 a ti